La historia es realmente increíble y el escenario te diría es perfecto porque es a la altura del barrio El Peligro en la ruta 2 entre La Plata y Mar del Plata en el kilómetro 42 interceptaron a un hombre que se llama Alejandro Muniz que había venido a la capital federal en representación de la empresa procesadora El Sauce que es una empresa muy importante de pesca de la ciudad de Mar del Plata él había venido, había viajado a capital, había cobrado a los clientes tanto de capital como también de la zona de José Mármol y de Lomas de Zamora y había emprendido el regreso iba en una camioneta 4x4 de color roja en esa camioneta dentro de una caja de vino por una cuestión de seguridad llevaba 4 millones y medio de pesos se detuvo para almorzar en una parrilla de las que están cerca de la ruta y cuando él está volviendo hacia su camioneta para emprender el viaje de regreso lo sorprenden dos personas con uniformes de la policía de la provincia de Buenos Aires con chalecos antibalas colocados y con un auto de apoyo donde había dos hombres más disfrazados de policía lo detuvieron, lo amordazaron y le dijeron adelante de todas las personas que estaban como testigos que eran policías de la provincia de Buenos Aires que lo estaban deteniendo por una causa de homicidio con lo cual lo esposaron y lo abandonaron en frente a la parrilla y los delincuentes se dieron a la fuga se llevaron la camioneta, se llevaron el auto de apoyo se fueron lógicamente vestidos de policía con la caja con los 4 millones y medio de pesos ahí está, perdimos el contacto ahí te recuperamos de a poco Ignacio pero bueno, queda claro cuál fue la operatoria la facilidad de estas personas vestidas como agentes de la policía bonaerense entonces, ¿se llevaron todo? ¿lo dejaron esposado al hombre allí a un costado? lo dejaron todo el mundo que lógicamente lo quiso apoyar tomó intervención la seccional séptima de policía de la zona también la fiscalía número 9 se hizo todo un operativo en la zona y estamos viendo en la fotografía que la policía efectivamente pudo encontrar tanto la camioneta ahí la vemos en imagen la encontraron la encontraron mira Silvia estaba encajada en la ruta en un camino que une la ruta 2 a la altura del kilómetro 49 en el ingreso al autódromo Mouras la camioneta estaba abandonada sin ocupantes dentro de la camioneta había una pistola tan foglio calibre 45 habían dejado una pequeña cartera había un encendedor un paquete de cigarrillos y la camioneta la habían dejado en marcha lo que da la pauta de que se bajaron rápidamente se subieron a otro vehículo y se fueron a toda velocidad pero aquí